¿Qué pasa gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a hablar de la ironía y también de la ironía como uno de los síntomas principales del arte contemporáneo. Yo espero realmente que me digáis después en los comentarios si vosotros pensáis que esta es una de las principales características del arte que se hace en este momento. Bueno, para ello, entre otros libros, nos vamos a basar principalmente en este, de Chantal Maillard, que se llama La razón estética. Muy bien, pues comenzamos. Espero que os guste. Una de las características de la metamodernidad sería la ironía. Una ironía que ya fue definida durante la época posmoderna y que se ha transformado ahora, si queréis, en posironía. Aunque la metamodernidad oscila entre lo moderno y lo posmoderno. Es decir, entre la esperanza y la melancolía, entre la ingenuidad y el conocimiento, entre la empatía y la apatía, entre la unidad y la pluralidad, entre la totalidad y la fragmentación, la pureza y la ambigüedad. Por cierto, oscilando hacia adelante y hacia atrás, lo metamoderno negocia con lo moderno y con lo posmoderno. Bien, si bien en la metamodernidad no se rechaza la estrategia posmoderna de la ironía, los autores metamodernos, como hemos dicho, prefieren hablar de posironía. El término da cuenta de una nueva actitud crítica que mantiene la capacidad de dudar, pero esa capacidad, fruto de la insatisfacción que despierta el presente, difiere de la nostalgia posmoderna, dado que admite la esperanza moderna en un futuro quizás mejor. La ironía contemporánea se aleja de la categoría de lo sublime, que fue definida en el idealismo romántico como una naturaleza bella y con capacidad destructiva. Si en algún momento estas dos categorías estuvieron unidas, en la actualidad la ironía se ha vuelto humorística. Es decir, se trata de una ironía que integra al mundo, que comprende al otro y que, acercándose a ciertos temas, es capaz de generar sentimientos de compasión, sobre todo. Un sentimiento que no lleva a la actuación, pero sí a empatizar con la temática tratada en la obra. El padecimiento genera empatía, aunque debido al individualismo imperante, solo queda en un sentimiento y no suele pasar de allí. Es decir, se trata de una extraña ternura que enlaza con conceptos como lo kuki, lo mono, lo kawaii, que parece claramente uno de los síntomas capaces de definir nuestra época. Simon May se pregunta si lo que percibimos como confuso, como raro, defectuoso y astuto, todo en un tono a veces bastante jocoso, no tiene que ver con el juego. Un planteamiento lúdico que establece un desafío al espectador a través de una sonrisa. Lo kuki, nos dice May, nos habla de la atención por la capacidad, por su capacidad para sobrevivir, misteriosamente sirviéndose de sus propios recursos, de su resistencia, de su encantadora picardía, de su capacidad para sortear los peligros con las únicas armas de la ironía, la inocencia y la astucia. Se les ve no solo como a supervivientes a estos personajes, sino como protectores de los demás. Quizás la primera obra del siglo XX que se cuestiona la ironía sea la fuente de Duchamp, aunque la mayoría de la gente no entendió su planteamiento en ese momento. La obra pregunta al espectador lo artístico que podía encerrar el objeto que ayer allí presentado y si cualquier cosa podía ser considerada como arte. Indudablemente, al verla, cualquier persona puede esbozar una sonrisa, capaz incluso de transformarse en expresiones de desagrado. Duchamp decidió dejar de pintar el día que acudió a una exposición y observó una hélice de madera. Dijo a los que le acompañaban que lo hacía porque no podía representar nada más bello que eso que tenía en sus manos. Si la belleza se encontraba en esa hélice de madera, ¿por qué no podría encontrarse en cualquier otro objeto de producción industrial? Piero Manzoni comparte con Duchamp al presentar su obra Mierda de artista que no puede haber una obra artística como tal que no implica una reflexión sobre el mito del arte y las condiciones históricas, bajo las cuales esto ha sido producido. Pero irónica puede ser la obra o bien la propia actitud del artista ante el mercado del arte, cuestionándose la vena comercial del mismo. Por ejemplo, al realizar 600 pinturas con puntos de colores, Damien Heer se asegura una estrategia que sirve para satisfacer demandas del mercado, pero al mismo tiempo sirve para darse cuenta de la propia capacidad del mercado para aceptar la banalidad de forma entusiasta, en lo que Marx llamaba la fetichización de la mercancía. La ironía es capaz de recuperar lo cotidiano, es decir, aquello que pasa habitualmente, lo que parece trivial, porque es en ese ámbito en el que nos movemos habitualmente y con el cual nos podemos identificar, alejados de estancias ideales que ya parecen no tener sentido en las manifestaciones artísticas. La ironía postmoderna lo que hace es que propone con humor que se acepte de forma compasiva lo inevitable. Nos hace sentir una extraña ternura que al mismo tiempo nos convierte en cómplices de un juego macabro de la existencia. La ironía es demasiado moral para ser artística. Es necesario tener en cuenta que el pensamiento irónico tiene lugar con la apertura de una distancia que no corresponde del todo a la de cualquier acto cognoscitivo. Se trata de una distancia estética, en primer lugar, porque permite la simulación lúdica, la del juego. En segundo lugar, porque permite a la conciencia convertirse en espectador de los sentimientos. Y en tercer lugar, porque estos sentimientos, al convertirse en un objeto de representación, se manifiestan con un tipo especial de placer, es decir, el placer de la representación. La ironía tiene carácter epistemológico, porque tiene que ver con la relación que mantiene cierto tipo de persona con los valores fundamentales de su cultura o con su léxico último. Dado que todo código de comportamiento establece o se establece de acuerdo con tales valores, no puede negarse que la ironía también tiene carácter ético. El último reducto del hombre irónico, aquello con lo cual no puede dejar de identificarse, es esa misma capacidad de reírse de sí mismo. Es decir, una capacidad que pondrá en juego no solamente su propio léxico y los sentimientos que deriven de ellos, sino también sus propios actos. Probablemente, el signo de la posmodernidad sea esa sensación de que la verdad se ha vuelto indigesta. Nos pesa la certeza de las leyes, las previsibles conclusiones de los experimentos. Los estilos puros nos cansan. Así pues, una razón estética no será una razón debilitada, sino una razón creadora, ética e irónica, abierta al mundo entendido como caos, es decir, como ámbito de las posibilidades, y constituyéndose en un instrumento para la aplicación de la ley del azar, de la ley de la posibilidad. Esta razón metafórica escogerá la ironía como forma de expresión de la nueva condición de la realidad, pues la ironía es un baluarte contra la formación de verdades para ser creídas. La ironía suele entenderse como una de las modalidades del humor, pero en realidad es bien distinta a ella. La ironía y el humor tienen en común el ser un juego de la inteligencia en la que se desbarata el orden lógico para construir, mediante la juxtaposición o mediante la conexión o asimilación, un puente entre dos realidades o entre dos ámbitos. La ironía es simulación. Ya lo era la ironía socrática. Sócrates finge que no sabía con el fin de hacer hablar a quienes creían saber, pero carecía de cierta sutileza. La ironía romántica no es solo sentimiento. Es un órgano de equilibrio que permite al poeta fundir, unir la vida exterior con la interior, la experiencia directa o la fantasía. Es la capacidad de duda aplicada a cualquier interpretación del mundo. Capacidad, por tanto, de distanciamiento de las propias creencias, ya provengan estas del exterior o del propio interior. La sonrisa, síntoma de la ironía, es a un tiempo un reconocimiento inteligente de la simulación. Reconocimiento también de las posibilidades interpretativas que el ironista le brinda. Y finalmente, un respetuoso reconocimiento de la dignidad de aquel que, haciendo uso de sus facultades creativas en circunstancias extremas, se muestra en posesión de una libertad interior de la que solemos carecer en circunstancias normales. La ironía funciona como un escudo, un escudo que nos defiende de la crítica. Lo mismo pasa en la vida cotidiana, ¿no? La ironía es el estilo más defensivo que nos permite esquivar la responsabilidad por nuestras elecciones, tanto estéticas como cualquier otro tipo. La ironía es una actitud muy parecida al cinismo. Bueno, pues este es nuestro vídeo de hoy. Yo, como siempre, espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante. Si es así, ya sabes que puedes dejar un like. Si te apetece colaborar con este canal, te puedes hacer miembro del mismo, aportando una pequeña cantidad mensual, o bien comprar alguno de los libros que tenemos publicados y cuya descripción aparece en la caja. Muy bien, pues nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.